Completamente desorientado y con evidentes Síntomas de hipotermia fue encontrado un adulto mayor de 80 años de edad a la tarde del lunes en el sector Las Canchas de Coronel de Maule en la comuna de Cauquenes. Osvaldo Vega Hernández permanecía desaparecido desde la madrugada cuando aparentemente salió de su domicilio sin que nadie lo notara con rumbo desconocido, lo que generó momentos de desesperación entre sus familiares, puesto que don Osvaldo padece de Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que implica deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Ya pasado el mediodía, bomberos de Cauquenes se sumaron a las labores de búsqueda y tras una intensa jornada con rastreo terrestre y aéreo gracias a un dron facilitado por un voluntario de la institución, cuando faltaban 15 minutos para las 6 de la tarde, la búsqueda arrojó resultados positivos. En medio de una inmensa vega cubierta de agua producto de las lluvias de los últimos días y aferrado a un polín se encontró a don Osvaldo, quien estaba sumergido en el agua solo con un suéter, ropa interior y descalzo. Advertida su presencia por bomberos, comenzó un rescate como revela las imágenes, estremecedor e impactante. Y es que este adulto mayor estuvo prácticamente todo el día desaparecido, sin noción de cómo regresar a su hogar producto de su enfermedad y mínimamente vestido. Su fragilidad contrasta aún más al verlo en medio de esa enorme vega inundada e inhóspita. Tras un admirable y exitoso rescate llevado a cabo por los voluntarios de bomberos de Cauquenes, don Osvaldo fue evaluado por personal del SAMU y en coordinación con carabineros del retén de Coronel de Maule, fue trasladado en ambulancia hasta su domicilio para reencontrarse con sus familiares y volver al cuidado de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!